Tenemos en línea a Juan María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Qué tal María Eugenia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Juan, bueno, ¿sorpresa o por ahí no tanta? Quisiera saber primero tu análisis en general y luego vamos a ir en particular con cada uno de los detalles. No, no tanta. Era una segunda vuelta, había solamente dos candidatos, es decir, las probabilidades eran altas de cualquiera de los dos. Yo creo que termina confirmándose algo que muchos pensábamos al principio del ciclo electoral, que es que la economía le iba a jugar una pasada mala a Massa, que Massa era difícil que ganara con estos números. En algún momento lo dudamos porque después de la primera vuelta parecía que Massa podía dar el milagro, el batacazo, pero al final se termina confirmando. Estos números es difícil que el oficialismo reelija. Claro, una economía muy golpeada, pero como vos muy bien recordás, porque a veces viste en la Argentina los meses parecen años o lustros, la primera vuelta la ganó Sergio Massa en realidad. Acá hubo un gran bache, un gran agujero en la oposición, que si se hubieran unido tal vez desde el Vamos hubieran ganado hasta en primera. Sí, sí, es decir, la aparición de Javier Milei es un parteaguas en la política argentina, porque pone a la oposición en el lugar difícil y la divide. Es decir, Juntos por el Cambio tenía un dilema existencial, incorporar a Milei, que era lo que Macri quería en su momento. De hecho, Macri, hoy tal vez lo olvidamos, pero Macri en su momento ofrece, sugiere la posibilidad de meterlo a Javier Milei, y Milei habla de hacer una primaria. Primaria, ¿no? Es decir, entonces, la aparición de Milei pone Juntos por el Cambio en un terreno difícil. Lo sumamos, no lo sumamos, y si no lo sumamos, nos acercamos a sus políticas y perdemos votos hacia el centro, o nos alejamos y perdemos votos hacia Milei. Y básicamente la aparición de Milei lo que implicó fue la división de la oposición. Cuando se divide la oposición, el peronismo tiene ventajas. Si nosotros miramos la radiografía de la primera vuelta, lo que vemos es algo parecido a lo que se veía en la época del kirchnerismo, ¿no? Un peronismo que gana en parte porque la oposición está muy dividida. Lo que termina pasando, en realidad, es que el voto que se queda fuera de la segunda vuelta es un voto muy antiperonista, y ahí se unifica la oposición de vuelta. Es decir, lo que vemos ahora es que toda la oposición termina votando por Milei. Es decir, el voto de Milei y el de Bullrich de la primera vuelta, si lo sumás, te da casi matemáticamente los votos que saca Milei. Claro, lo cual no quiere decir que sean propios de Milei, me atrevo a decir. Creo que vos en un tuit escribiste hace muy poquito que parecía que tanto Milei como La Libertad Avanza no eran conscientes de que tienen un gobierno con cierta debilidad. Bueno, desde el vamos no hay mayoría ni en diputados ni en Senado. Exacto, y me critican mucho, mucha gente me responde ese posteo porque yo digo, es un gobierno débil. Entonces me dicen, no, bueno, sacó 56%, eso no es debilidad. Eso es debilidad. En primer lugar porque primero te hay que mirar el Congreso. Y ese 56% no tiene efectos en el Congreso porque el Congreso se definió en la primera vuelta, no ahora. Y en la primera vuelta al peronismo no le fue tan mal, la verdad. Es decir, el peronismo tiene muchísimo más bancas, intendencias, etcétera, de la debilidad posterior, digamos. Y le fue bastante bien en ese sentido. Y en segundo lugar, esos votos son prestados porque la regla de oro de la segunda vuelta es la segunda vuelta de los votos que se quedan afuera. Milei gana porque la gente vota en contra de Massa. Claro. Porque Milei saca 30% en la primera vuelta y ahora tiene 56%. Entonces hay un 26% que dicen, yo estoy votando en contra de Sergio Massa. Y la mayor parte de la gente que vota por Milei piensa que a mí es malísimo también. O sea, de ese 26% hay un montón de gente que dice, la verdad que este cambio es un desastre, pero lo que está enfrente es peor. Entonces eso es un capital político muy volátil. Son votos prestados que se te van a ir a la primera de cambio. Me causaba gracia, entre comillas, la declaración del día de hoy de Aníbal Fernández, un hombre súper, súper locuaz que estaba más, parecía más que callado, amordazado. Y hoy a la mañana lo agarraron algunos mobileros antes de entrar al ministerio y cuando lo preguntaron por Cristina Kirchner, dijo textualmente que es prehistoria, ni siquiera es historia. O sea, los peronistas son sanguinarios. Y sí, lo que pasa es que ahí ya hay una tensión de Aníbal de antes, en realidad. Aníbal como funcionario de este gobierno ya venía, ¿no? Pegándole un poco al pisenismo. En el peronismo no hay ningún problema hacer este tipo de cosas. Después eventualmente, incluso llegado al momento, se pueden remendar. Aníbal fue una persona en su momento muy cercana a Néstor y a Cristina. Pero, de alguna manera, refleja, me parece, lo que va a ser el peronismo estos primeros meses. Un pase de facturas bastante sanguinario en un contexto de falta de liderazgo, ¿no? Es decir, Cristina, no sé si prehistoria, pero por lo menos en un perfil muy bajísimo, incapaz, yo creo, de regenerar algo parecido a lo que fue el kirchnerismo. Más, no sé, digo, yo creo que tiene futuro en la política, pero por lo menos golpeado estos primeros meses. No tiene honor, es muy importante, salvo Kicillof. Yo creo que hay una situación de vacío, ¿no?, en el peronismo. Sí, sí, sí. Ahora, yo quiero seguir de acá para adelante, pero te hago un último comentario del pasado, y lo tomó Alberto Fernández como el pasado. Fernando, dio una entrevista ayer, y te juro que me llama la atención, me sigue llamando la atención, porque dice, entre otras cosas, no me siento responsable de la derrota. Es el presidente hasta el 10 de diciembre. Sí, ahí está, me parece que él está diciendo así como, bueno... Me damos las manos, bueno, hace tres años que me damos las manos. Marginal, claro, yo fui marginal en toda esta campaña, hace un año y medio que perdí el gobierno. Es decir, el último, digo, Alberto, los últimos esbozos de autonomía los tuvo mientras fue Guzmán, fue ministro de Economía. Después, cuando tiene que entrar al Ministerio de Economía, ya prácticamente desaparece del gobierno cuando anuncia que no va a ir por las reelecciones, algo obvio, nadie imaginaba que lo iba a hacer. Es realmente una situación muy inédita en la política argentina, de un presidente tan debilitado, tan marginado de la discusión política. El gobierno pasó a ser masa. Y yo creo que lo que le está diciendo es, ahora no me vengan a decir a mí, luego de que ellos no tuvieran nada que ver. Pero bueno, obviamente es responsable porque su debilidad política, su falta de liderazgo, también llevó un poco a esta situación. Totalmente, y ya que lo nombrás a Guzmán, recordemos que renunció durante un discurso de Cristina Kirchner, un sábado de la tarde, 24 horas antes Alberto lo había defendido a capa y espada y Guzmán, sin siquiera avisarle al presidente, renuncia, lo deja mal parado. O sea, nadie le tiene respeto, sinceramente. Sí, sí, y creo que tiene un futuro político marginal, ¿no? Es decir, me cuesta pensar, más allá de alguna tertulia en un canal de televisión, me cuesta pensar a alguien interesado particularmente por lo que Alberto Juan nos dice, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, se están armando los gobernadores porque dentro de lo que vos decías, que los legisladores ya estaban totalmente elegidos, perdón la redundancia, también los gobernadores, y acá tenemos un tablero de poder que tiene que acomodarse a este nuevo Milay que pareciera que le está costando bastante conseguir gabinete y está ofreciendo a todo el mundo ser parte de él. Bueno, yo creo que hay una desnudez política, una vulnerabilidad política de Milay, que es bastante evidente y era bastante evidente en la previa también, ¿no? Es decir, es una vulnerabilidad que se manifiesta en varios planos. En el plano legislativo ni hablar en el plano de los equipos, es decir, de la cantidad de gente que vos necesitás para nombrar en los distintos niveles del gobierno. Milay no los tiene, no tiene áreas técnicas en muchos temas. Uno supone que en parte su acuerdo con el macrismo es para importar alguno de estos, ¿no? Es decir, traer de cambiemos de una especie de macrismo renovado, traer algo de eso. También creo que tiene un problema en términos de coherencia ideológica. Me parece que la libertad de avanza es un desorden. Cada uno dice cualquier cosa, no hay ningún tipo de capacidad. Yo no sé si por acción o por acción. Se tuvo que desdecir para ganar después más votos de algunas propuestas súper revolucionarias. Y yo humildemente totalmente desacuerdo, como la venta de órganos, etcétera. El tipo se tuvo que desdecir. Perdón, el presidente electo. No, sí, primero está eso, primero está eso, pero después también está el tema que jugadores secundarios de la libertad de avanza salen con sus agendas privadas sin ningún tipo de ordenamiento de arriba de, no, mirá, esto no lo digas. Es decir, sale Venegas Lynch diciéndolo el aborto. Claro. Lo que la sensación da es que, bueno, hay mucha gente que tiene agendas propias ahí y que mi ley no está ordenando eso. Y eso también lo afecta porque se empiezan a abrir frentes de batalla que mi ley va a perder. Porque, por ejemplo, no sé, privatizar YPF. Eso es imposible hoy. O sea, no, no. O sea, eso no va a ocurrir. Estás dos tercios de las dos cámaras. Digo, no lo puedo hacer de ninguna manera. Perdón, Juan, que te interrumpa en esto, pero me parece que alguna de las reformas, por ejemplo, privatizaciones que quiere hacer de todas las empresas públicas, no sé si lo tendrá en claro mi ley, que tiene que pasar por el Congreso. Hoy se lo recordó Pablo Viró de Aerolíneas Argentinas de pésimo manera, pero dijo, si quiere privatizar Aerolíneas, acá va a haber muertos. Ya estamos notando, además, bueno, lo que son los gremios cuando no hay un peronista en la presidencia, ¿no? No, sí, sí, claro, claro. Está la oposición de la calle, eventualmente. Si hay una oposición parlamentaria, yo creo que tampoco tendría los números para privatizar Aerolíneas, pero llegado al caso, bueno, sí, se va a enfrentar a grupos movilizados. Y ahí es donde yo no entiendo por qué, en un contexto de debilidad, sale con propuestas que lo único que le trae son enemigos. Es decir, si vos gobernás tres años en Argentina y bajás la inflación, sos Gardel y le pera, digamos. Entonces, al cuarto año, vas por la reelección, tenés capital político propio, y al quinto, decís, bueno, privatiza Aerolíneas, bueno, es otra cosa, digamos. Estás súper armado, digamos. Cuando Menem derrota la inflación y es súper poderoso, digamos, se carga con la entera, la aerolínea, todo eso, digamos. No tiene ningún problema. Pero Menem está en condiciones de dar esa batalla. Entonces, y esto solamente le trae problemas a esta altura. Pero es algo bueno, claro. Claro, o sea, te muestra algo bueno antes de hacer toda esa reforma. Sí, y antes de empezar a agranjearte enemigos, construí poder. Es decir, aunque suene paradójico, mi ley debería mirarse en Néstor Kirchner. Un gobierno débil que construye poder. La situación es distinta, ¿no? Es decir, son paradigmas que no son perfectos. Porque, perdón, Kirchner tenía un contexto económico muy distinto, mejor. En cambio, bueno, no lo tiene. Pero de alguna manera, ese es el espejo. Con suyo poder y después veo, digo. Pero al principio no lo empiezo a agranjear enemigos. Es muy complicado. De alguna manera, Juan, me gustaría hacer cuál es tu análisis en el sentido de que sin defender ni atacar. Pero el peronismo, que se le achaca absolutamente todos los males de la Argentina, porque han gobernado la mayor cantidad de los años de la democracia para acá. Primero, por algo han gobernado, o sea, los han elegido, punto uno, ¿no? Pero punto dos, Macri, no peronista, Milen, no peronista, suben al poder. Y yo recuerdo, no sé si vos te acordás, pero el primer año, los primeros meses de Macri, cuando se había mandado un par de medidas que tuvo que volver atrás. Ejemplo, intentar nombrar un ministro por decreto que no se podía, un ministro de la Corte. Y otras cosas más. Dijo, bueno, estamos aprendiendo. Pero, perdón, pero vos no podés aprender durante la presidencia, tenés que aprender antes. Sí, sí, es verdad. O sea, son cosas que no podés decir. Pero algo de eso igual hay, ¿eh? Algo de torpeza, de cómo uno tiene un trabajo nuevo, ese tipo de cosas pasan. Yo creo que, de todos modos, sí, es cierto. Vos no podés, tenés que ya venir con algunas cosas un poquito más aceitadas. De cualquier manera, creo que vamos a ver muchísimo de eso estos meses. Es decir, hay, Milay, como decíamos hace un rato, no solamente no tiene equipo, sino que en algunos casos eligió gente de muy baja experiencia en esos temas. Es decir, un ejemplo es Píparo, por ejemplo, en la ANSES. Es decir, una área súper técnica de la... Con todo respeto, ¿no? Pero Píparo, inclusive, candidata en su momento a gobernador de la provincia. O sea, lamento lo que le ocurrió de corazón, porque recordemos que a ella la asaltaron, le dispararon y murió su bebito en la panza. Sí, sí, claro, claro. Eso es terrible, no se vuelve de ahí, eso es terrible. Ahora, dicho esto, ¿cuál es la capacidad de la señora para poder gobernar la provincia más grande de todo el país, que perdió? ¿Y cuál es la capacidad de la señora para llevar a cabo la ANSES? Sí, definitivamente. Después, por ejemplo, en Cancillería también nombró a alguien que está educado, que está formado. Es decir, que como Diana Mondino, pero que no tiene experiencia particular en ese área, puede aprender, digamos, pero también va a tener que aprender en el cargo. Porque no tiene rodaje en esos temas. Es decir, en ese sentido, diría que los ministros más experimentados son los nombres que vienen del macrismo, me parece. Es decir, los nombres que están sonando, que supuestamente cambiemos, les cedería, son nombres con un poquito más de experiencia en la gestión. Uno puede decir muchas cosas de eso, digo, pero es Turzenegger, pero son gente que por lo menos tiene un tipo de rodaje en el Estado. Experiencia en gestión. También, seamos sinceros, no sé si coincidís o no, pero ir a la gente que le ofrezca Macri, también me imagino que hay que ceder poder. Y es en lo que le está resistiendo el propio Millet. O sea, está bien, yo te doy la gente, pero hay cuotas de poder que le está pidiendo Macri también, a cambio. No, no, ya, y por eso creo que también hay algo de resistencia en Millet. Es decir, apoyarse demasiado en Macri es también entregarle las llaves del gobierno, ¿no? Exacto. Y por último, ¿no? Porque me parece muy interesante la análisis que haces. Ya dijo Millet en estos días, ya presidente electo, que, bueno, quiere derogar directamente la ley de alquileres, como para un ejemplo nada más, chiquitito. Y ya le dijeron que eso tiene que pasar por el Congreso. O sea, insisten los legisladores. No lo podés derogar porque sí de un plumazo. Tiene que pasar por el Congreso y difícilmente tenga las firmas. Sí, sí. Está difícil también la ley de alquileres. Sí, es un desastre, ojo. Pero bueno. Exacto, exacto. Eso sí, de acuerdo. Yo creo que la ley de alquileres no funcionó bien. Tal vez en la intención estuvo bien orientada, pero la verdad es que los resultados no son positivos. También es verdad que el contexto económico argentino no ayuda. Pero de cualquier manera, obviamente, que uno piense de la ley de alquileres, lo cierto es que va a estar complicado que se la pueda derogar. La etapa está por el Congreso. Y bueno, por el momento no sé si tiene los números. No tiene los números. Y por último, no sé si escuchaste alguna versión en las últimas horas, inclusive de restriereces entre el propio Millet y Villarroel. Porque recordemos que Millet dijo en más de una ocasión, y Villarroel también, la vicepresidenta electa, que ella iba a encargarse de las áreas de defensa y de seguridad. Parece que Millet le dijo, bueno, no, para, para, no. No va a ser tan así. Y hubo uno que otro intercambio alto el día lunes. ¿Sabes algo al respecto? Yo leí, digo, no lo leí confirmado. Yo leí las referencias a que eso habría pasado, pero no me consta. De cualquier manera, me parece parte de un esquema general donde, como decíamos hace un ratito, me parece que hay muchísimo desorden interno en la libertad basa. Mucho desorden. Mucho desorden. Esperemos que se ordenen, sobre todo por todos los argentinos, más allá de los partidos políticos. Es el presidente de nuestro país. La verdad que sí, la verdad que sí. No es un pequeño detalle. Juan, te agradezco montonazo que me hayas atendido y que termines muy bien la jornada. Igualmente, para vos, la seguimos cuando quieran. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Ahora el analista político Juan Negri, muy interesante, con un ping-pong de varias cosas, ¿no? Y bueno, con un Millet, que le quedan pocos días, ¿no? Ya para asumir formalmente y con frentes de todos lados. Frentes de todos lados. Gracias.